Muchísimas gracias por la entrevista y por contestarnos y demás. Y bueno, te encuentras inmersa en las grabaciones de la serie de Argos para Cadena 3, Las Trampas del Deseo. ¿Qué te está aportando este proyecto? Pues... Mira, es un proyecto que creo que tiene mucho prestigio, ¿sabes? Es un proyecto que está muy bien escrito, que hay muy buenos actores. Entonces, como el nivel de trabajo es muy bueno. Definitivamente, a la hora de hacer como los proyectos personales de Argos, nos enfrentamos los actores con temas muy interesantes, como desde muertes hasta problemáticas con hijos, hasta homosexualidad. Entonces, como actriz es muy rico poder tocar temas que de pronto no es muy común hacerlo en la televisión, digamos. Interpretas a Lucía, un personaje que tiene un antes y un después, sin duda, a lo largo de la historia. Pero, ¿cómo definirías a Lucía y qué tiene en común contigo, si es que tiene algo? A ver, yo definiría a Lucía como una mujer... Es compleja, a pesar de que Lucía pareciera que fuera como esta mujer muy típica, un poco banal, muy vanidosa, con un esquema familiar tradicional. Por el otro lado, tiene una apertura sexual, por ejemplo, muy, muy grande, a pesar de que generalmente las mujeres así un poco tradicionales, que les importa cierto estatus social, generalmente son un poco reprimidas sexualmente. Lucía no, al contrario, ella se goza como mujer, se gusta mucho, y por otro lado tiene una inseguridad como muy marcada, ¿no? A raíz del físico, creo que es una mujer donde el físico y las apariencias forman un papel muy importante en su vida, es una mujer que se casó muy chiquita, tuvo una hija a los 16 años, entonces, de alguna manera, como que toda su vida la fue creciendo y la fue viviendo y aprendiendo al lado de Daniel, de su marido, hasta que, como bien dices, pues, de un día para otro la vida te cambia y tienes que, y ha tenido que enfrentarse a situaciones que no estaba acostumbrada, como es a trabajar, como es a lidiar sola con su hija, ¿no? Y yo me identifico, mira, es muy chistoso, creo que yo veo la actuación de una manera muy mística, para mí siempre ha sido de esa manera, y creo que cuando los personajes llegan a tu vida es por algo, es por algo que te quieren decir y es por algo que tienes que integrar. Yo, de alguna manera, me identifico no tanto con Lucía, sino con Larisa, como que a mí me tocó, digo, no quiero andar mucho en temas como así, tan personales, pero digamos que yo sufrí la pérdida de mi padre cuando tenía 15 años, entonces me tocó crecer sola con mi mamá, y es una relación muy compleja la de madre e hija, y mi madre también es una mujer con una personalidad muy fuerte, y como muy, raramente como muy guapa, y como, ¿no?, que importa mucho, entonces hay un peso para la hija. Entonces ha sido como poder interesante, porque ha sido poder ver un poco una situación que refleja parte de mi vida, pero desde otro lugar, ahora desde la madre y no desde la hija, entonces está padre, porque he podido ahora también entender como muchas cosas, ¿no? Y en este tramo de la historia que se encuentra al aire, Lucía está pues con el corazón dividido entre su hija y su mejor amiga con la que surge una relación amorosa, con Patricia, que es Bianca Calderón, pero ¿cómo vive tu personaje este conflicto? Y para Alexandra, ¿cómo es interpretar a un tema estas escenas, que desafortunadamente pues para muchas personas y en algunos lugares todavía son tabúes? Claro. Este, pues sí, efectivamente, Lucía se encuentra ahorita en una disyuntiva entre cuál es la prioridad, ¿no? O sea, o sigo mi corazón y rehago mi vida de esto que me está pasando, que no entiendo nada porque es muy nuevo también para ella, o me enfoco en mi hija, que creo que esa es la prioridad de Lucía, creo que eso Lucía lo tiene muy claro. O sea, Lucía es una muy buena madre a pesar de, o sea, con sus defectos y con su estilo de mujer que es, pero creo que no se cuestiona eso. O sea, para ella Lucía, Larisa es su prioridad número uno. Pero bueno, también es raro, ¿no? Como una mujer joven con una pérdida tan grande que su marido tiene la necesidad de rehacer su vida, ¿no? Y como que afecte tanto a su hija, pues es muy complejo. Yo creo que muchas mujeres se encuentran en esa situación y definitivamente creo que es como que se te arrancara el corazón en dos. Es un poco como yo lo vivo. Y con respecto a ser un personaje que es todavía un tabú en televisión, sí, es fuerte. Gracias a Dios, Bianca y yo nos llevamos espectacular. Compartimos camerinos, somos muy amigas, nos morimos de la risa todo el día. Ayer tuvimos que hacer varias escenas de beso y nos morimos de la risa y nos llevamos muy bien con el director también. Entonces, ¡tran la boca muy apretada! ¡Abran la boca! Y entonces ahí, ¿no? Ya de repente, pues es muy raro, ha sido muy raro. Yo nunca había, realmente nunca había tenido como una experiencia con una mujer y ella tampoco. Entonces, toda esta suavidad que tiene la otra mujer es muy, pues es muy raro. De por sí hacer, yo nunca he sido muy fan de hacer escenas así íntimas, digamos. Siempre hay que hacerlas, ¿no? Pero son escenas que me cuestan trabajo. Y con una mujer es distinto. Tengo que decir que es muy distinto. Como que lo que cuesta trabajo es otra cosa. Porque nunca hay esta sensación de... Como que la intimidad entre dos mujeres es muy distinta a la intimidad entre dos hombres. Digo, es una ridiculeta que estoy diciendo, es bastante obvio. Pero, vamos, experimentarlo así ha sido... Es muy interesante. Creo que está padre poder experimentar cosas así a través de un personaje porque, pues, definitivamente conoces más del ser humano, ¿no? Y conoces más de... Pues, de ti misma también, de tus límites, de... Se reafirman muchas cosas también. Y comentabas hace un tiempo en una entrevista que esta serie es muy particular. Pues, la historia se escribe teniendo en cuenta, pues, todos los comentarios de la gente en las redes sociales, ¿no? Sin duda está cambiando la forma de hacer televisión. ¿Qué opinas que los guionistas tengan en cuenta la opinión del público? Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Es una... Realmente yo recibo miles de tweets diarios porque la gente está como muy picada y opinan de qué creen que debería de pasar. Creo que los escritores están muy abiertos y creo que... No sé, creo que es una manera de involucrar al público. Y creo que el público se quiere sentir cada vez más partícipe, ¿no? De lo que está viendo, de lo que entra a sus casas, de lo que se entretienen y con lo que crean vínculos. Porque es muy... O sea, no es lo mismo tener que ir al cine. Tú vas, sales y vas al cine a ver la pantalla grande. Pero la televisión es distinta porque entramos a los lugares más íntimos de la gente. Entonces, la relación que creas con los personajes como público, pues, es muy diferente, ¿no? Y yo creo que es muy importante que ellos puedan sentir que estamos todos haciendo la historia. Y creo que los escritores están muy abiertos al público y a nosotros, ¿eh? O sea, gracias a Dios yo he tenido la oportunidad como de hablar un par de veces con una de las escritoras y decirle, oye, siento que falta esto entre Lucía y Larisa porque como que Lucía nunca le preguntó qué hacemos, ¿no? Y de pronto ahí juelas. Y entonces también está padre que los actores... Eso pasa mucho en Estados Unidos. Los actores y los escritores están muy en contacto. De pronto aquí en México no pasaba tanto eso y creo que Argos lo fomenta mucho porque para Argos el escritor es muy importante. Y uno de tus últimos trabajos en los que participaste, en La Patrona, acaba de finalizar aquí en España rompiendo el récord de la telenovela más vista en el canal Nova. ¿Qué significó para ti esta noticia y qué significó para ti ser parte de esta historia que ha batido récord en bastantes países? Pues es una emoción. Ahorita justamente estaba hablando aquí en mi agencia con las personas que trabajamos juntos que nada, que es un honor, Javier, estar en ese proyecto, ¿no? De entrar a tantos países y justamente rompiendo récords en tantos países pues de repente es muy satisfactorio. Aparte no es fácil, ¿no? De pronto tener un proyecto que tenga tanto éxito en todas partes del mundo. Creo que fue un proyecto muy intenso, la verdad. Fue un proyecto muy cansado. Por ejemplo, yo ahora en Trampas del Deseo me siento mucho más... Por algún motivo estoy menos cansada que como estaba en La Patrona. O sea, fue más intenso. Éramos personalidades todos muy fuertes. Eran llamados muy fuertes. Era una novela compleja porque había que ir a locaciones, a muchos ranchos. O sea, acá en Trampas del Deseo estamos en un set y ya está. Entonces eso facilita mucho las cosas. Entonces La Patrona fue realmente un proyecto cansado donde el elenco... Yo me acuerdo de la primera vez cuando nos volteamos a ver todos el primer día decíamos ¿Qué hacemos aquí? O sea, esto es rarísimo. Y de repente, conforme pasaron los días, íbamos entendiendo perfectamente por qué estaba cada uno interpretando el papel que estaba haciendo. Y creo que eso hizo que fuera como eso, lo que es, ¿no? Araceli es una gran protagonista, es una chica divina, es una mujer muy guapa que está creo que en su mejor momento. Y nosotros poder darle todo el soporte con nuestra experiencia y con nuestro nivel actoral y que ella se subiera al barco y que le entrara a trabajar fuerte, fue padrísimo. Bueno, otro de los papeles por lo que se te recuerda es por Elvira, la profesora del Golding en Bienvenida a Realidad. ¿Qué recuerdas de este proyecto y te ves más cómoda en estos roles fuertes y marcados o en la típica bona de la historia? Pues sí, Bienvenida a Realidad. Me acuerdo que es una pesadilla trabajar con tantos adolescentes, la verdad. Pero también me divertí mucho, tenía muchos amigos ahí, Irene Azuel es muy amiga mía, entonces me divertí mucho, fue un proyecto. Fue realmente, bueno, hice televisión hace muchos años y luego como que dejé de hacer como por 10 años y Bienvenida a Realidad, digamos que retomé la televisión, las teleseries, porque sí había hecho series, pero las teleseries, digamos. Entonces fue un proyecto padre, no sé qué me gusta más, no sé qué sería ser la bonachona, porque Patricia, por ejemplo, no es antagónica, lo que hice en La Patrona, pero me parece que es un personaje súper aguerrido, muy íntegro, definitivamente es del lado de las buenas, pero es un personaje que a mí desde cada cosa que leía me encantaba, porque yo decía, este es un mujerón, o sea, yo quiero ser como ella. A pesar de que está confundida y de que se enamora y lo hace, como que sus decisiones siempre salen a partir de un lugar de mucha integridad y eso es padre, estar conviviendo con esa sensación durante 8 meses, de pronto estar conviviendo con la sensación de que eres una hija de puta por 6 meses, pues es un poquito cansado, ¿no? Pero bueno, son personajes muy entretenidos también. Y te ves haciendo comedia en un futuro no muy lejos. Ay, sí, me encanta la comedia. Definitivamente yo soy una actriz dramática, mi vena dramática es lo que yo tengo como mucho más desarrollado y creo que mi talento está ahí, pero me encanta la comedia. Ojalá haga comedia. No sé quién me daría un papel de comedia porque creo que no imaginarían, pero si me lo darían, yo creo que lo aceptaría. Y has participado en otras exitosas series como Los Simuladores, Capadocia, Mujeres Asesinas, Las Aparicio. ¿Qué crees que tienen las series que está haciendo México últimamente y que las hacen tan atractivas tanto para los que trabajan en ellas como para el público que recibe el resultado? Mira, yo creo que en México tenemos un nivel de producción muy bueno. O sea, realmente, bueno, yo creo que de Latinoamérica, bueno, Brasil tiene un nivel de producción espectacular, pero yo creo que tenemos uno de los mejores niveles de producción de Latinoamérica. Creo que ese es un plus muy importante. Pues, desgraciadamente, casi todas las series que dijiste, no Capadocia, porque Capadocia es de algo, sí es una vez más, en donde los escritores son muy importantes. Pero bueno, Mujeres Asesinas, Simuladores, son series que ya habían hecho en otros países. Creo que en México nos tenemos todavía que fortalecer más a nivel escritura, pero creo que a nivel producción, a nivel actoral, hay muy buen nivel y eso hace que la factura sea muy buena y que a la gente le guste mucho, ¿no? Creo. ¿Y cómo recuerdas la noticia de tus primeros papeles en La Pequeña Pantalla, en Daniela y en Lo que es el amor? ¿Cómo lo recuerdas? Ay, pues, ¿cómo lo recuerdo? Lo recuerdo muy bien porque me acuerdo, justo ayer estaba hablando de esto, lo que es el amor, me acuerdo perfecto que sonó el teléfono y me hablaron y me dijeron, queremos que entres mañana, tu personaje sería Mónica y sería la novia de, no me acuerdo cómo se llamaba, Christian, y yo, ¿y quién está siendo Christian? Michelle Brown, y yo, ¡perfecto! Michelle Brown y yo somos muy amigos desde hace muchos años, de hecho, vivimos juntos como roommates un tiempo, entonces, casi todo lo que tenía que hacer era con él. Entonces, es bien padre trabajar con un muy amigo tuyo que él ya había estado como en la telenovela más tiempo, entonces, como que él me cuidó mucho y me protegió mucho porque efectivamente, pues, fue mi, creo que mi segundo trabajo. Y Daniela es casi todo el, es Argos, es casi con la gente que estoy trabajando ahora. Entonces, Anacelia Urquiri, que es la directora de casting de Argos, que fue quien me dio mi primer trabajo en Daniela, bueno, me dio otro que se llamaba Popotes, pero que luego ya nunca se hizo. Pues, como que es padre saber que, que, que ven algo en ti, ¿no? Y, y yo me sentía muy privilegiada porque todos los que estábamos estudiando actuación querían que Anacelia les diera un trabajo y, de pronto, pues, a mí me lo había dado, ¿no? Entonces, yo decía, ¡perfecto! Este, esto es buena suerte. Y pasaron, han pasado tantos años y sigo trabajando ahí y me sigue dando ella trabajo, entonces, pues, creo que está padre. Y en tu carrera no solo hay espacio para la televisión, también has hecho cine, films destacados como La Última Muerte, junto a Kuno Becker o Manolo Cardona, Acción en Movimiento, así como varios cortos. Pero, ¿qué te aporta el conocido como Séptimo Arte? ¿Y tienes, si tienes planes de hacer cine pronto? ¿Tengo planes de hacer cine pronto? Ay, es que luego uno lo agarra a la televisión y es tan chino que te suelta, pero bueno. Pues, el cine es el cine, realmente yo, ¿no? Bueno, no, yo quise ser actriz para estar arriba del escenario, como que el teatro es algo que, el escenario tiene una magia especial, pero, pues, el cine tiene un romanticismo, tiene, ¿no? Esto es como todos, viva la izquierda y vamos a luchar por esto que es casi imposible, porque hay tantas cosas en contra del cine, porque es tan difícil, tan caro, tan... Implica tanto esfuerzo que todo el mundo que haces un proyecto de cine, como que te subes al barco con mucha emotividad y con muchas ganas y te enamoras del proyecto. Puedes profundizar más un poco también en los personajes, porque es menos tiempo, es más concentrado, la relación con el director es distinta, hay mucho trabajo previo a llegar a filmar. También tienes que tener como mucha parte técnica, porque es de marcas y saber a dónde llegar y dónde está la luz, o sea, ahí sí eso no puede fallar, ¿no? Entonces es, pues es, es padrísimo, el cine es padrísimo, la verdad es que es padrísimo, creo que México está en un muy buen momento también de cine, hay gente muy talentosa, no sé qué, hacer cine, a mí, aparte yo tenía suerte, porque me ha tocado hacer cine, o sea, la última muerte es una producción mexicana, pero filmamos la mitad en Argentina, entonces estuve un mes en Argentina, luego nada es casualidad, me tocó hacerla en España, y hice la primera película que hice, que es una película súper independiente, padrísima, que no sale ni en IMDb, fue una película que hice en Filadelfia, gringa, entonces como que me ha tocado filmar en muchas partes, viajando, y eso pues lo hace también muy interesante. Como nos cuentas, con nada es casualidad, estuviste aquí en España rodando, ¿qué es lo que te marcó en España y en este primer gran rodaje, fue mi segunda película realmente, pero fue como la primera exacto, en forma grande, trabajando con Diana Bracho, era mi mamá, yo me acuerdo que cuando llegué a España, yo vivía en Nueva York, y ya estaba decidiendo si ya me regresaba a México, o un poco qué hacía, y justo me sale la película para España, y yo me acuerdo que cuando llegué, porque antes mi físico, ahora ya el cine se ha abierto mucho y todo, pero antes era difícil que hubiera papeles realmente para tipos como yo, porque no parezco muy mexicana, pero entonces me acuerdo que cuando llegué a España, yo decía, perfecto, yo parezco española, puedo ser desde la drogadicta que está en el piso, hasta la hija del presidente, entonces como que, yo pensaba que me iba a regresar a España, pensé que yo iba a hacer mi carrera en España, después me salí a trabajar en México, y ya me quedé acá, y ya han pasado siete años, pero me encantó España, o sea, si yo pudiera regresar a trabajar allá, lo haría con los ojos cerrados. Y si te dicen, te vienes a trabajar en España, y tú eliges el director, y los actores con los que trabajar, ¿a quiénes elegirías? Pues mira, creo que me encantaría que Julio me dirigiera, pues no sé, no sé con qué actores, ¿con qué actores? Está padre. O sea, Natia Nimri me encanta, por ejemplo, ella me parece una actriz padrísima, como que su onda es muy intensa, pero creo que no sé, de actores no sé tanto, creo que más bien, me encantaría hacer una película de Julio Meden, por ejemplo. Y como comentaba, antes hablabas un poquito del teatro, y tus comienzos fueron ahí, en el teatro, ¿crees que es la mejor escuela para cualquier actor el teatro? Definitivamente, creo que el actor, su medio es el teatro, y no hay nada que te forje tanto como la disciplina del teatro, como la intensidad del teatro, como el rigor del teatro, como los celos del teatro, no mucha gente los aguanta, o sea, ahí sí se necesita, ante todo, mucha pasión, mucho amor por lo que haces, porque es muy desgastante, y la remuneración es distinta, ¿no? O sea, a veces no te va a ver nadie, y tú tienes que dar una función igual de intensa, como si el teatro estuviera lleno, ¿no? pero ahí es donde el actor se hace actor. Y a ver, ahora si con esta pregunta no metemos mucho la pata, no solo está en tu vida la actuación, sino que también de algún modo la música, y también has trabajado en radio y demás, entonces, ¿qué nos puedes contar un poquito sobre tu unión con la música, y la radio? Pues mira, me encanta la música, es lo que más me gusta, pero no toco ningún instrumento, entonces un día decidimos, una amiga y yo que también ama la música, y que ella vivió muchos años en Londres, y yo viví muchos en Nueva York, y de pronto nuestra música, yo oía su música y decía, me encanta, me encanta, y yo no la tenía, y ella decía de mi música, me encanta, me encanta, y no la tenía, y entonces un día dijimos, ¿por qué no nos ponemos a tocar? Y entonces fue como, entramos como a hacer DJs, bueno, o sea, DJ es mucho decir, pero bueno, sí, y formamos un proyecto que se llama Las Hijas de Darth Vader, que por cierto, tocamos mañana, y me la paso increíble, y está padre poder, o sea, por eso, porque como no toco ningún instrumento, tampoco canto, ¿me entiendes? De pronto poner tu selección musical, y estar en una noche haciendo que la gente baile, y que se divierta, es padrísimo, es una de las cosas que más disfruto, creo que es una de las cosas que me complementa muchísimo, y creo que es una de las cosas que me define un poco también, ¿eh? ¿Y qué tienen tus mezclas, y las de tu amiga, que os hagan distinta a la de los demás, y que digan, tenemos que ir a verla? Pues mira, en primera somos dos chicas guapas tocando, ese es un punto, a la gente, a los hombres les gusta ver eso, no, somos como muy irreverentes, no nos tomamos tampoco mucho en serio, porque, pues porque hay DJs de verdad, ¿no? que mezclan muy cabrón y todo, y nosotros, pues no, pero creo que ese es el punto, nosotros somos rock and roll, nos encanta el rock and roll, siempre va a haber The Cure, Talking Heads, este, The Smiths, todos esos, los Ramones, ¿sabes? o sea, siempre va a haber como punk rock, en nuestras noches, de pronto puede haber como mucho soul, a mí me gusta como mucho el funk, generalmente nuestras músicas tienen líricas, no es música electrónica, nosotros, si nos tuviéramos que definir, sería como, tendríamos un estilo como, indie rock and roll, slash punk, ¿no? entonces, pues es divertido, o sea, es divertido, de repente, pues oyes, oyes cosas que está padre oír, y que, y que a veces no las tocan mucho, ¿no? ¿Y te plantearías en un futuro, lanzarte a la dirección de algún corto, o de algún largometraje, incluso? Ay, me encantaría, este, me encantaría, eso todavía no, no, no está, todavía no, no pasará, todavía en un futuro cercano, pero es algo que me interesa mucho, sobre todo, porque creo que, como actriz, juegas mucho con tus emociones, y expresas, mucho de lo que hay adentro, de ti, ¿no? y de tu alma, y de la esencia del ser humano, y del comportamiento humano, y de, y de, y de los motivos que tenemos los seres humanos para hacer lo que hacemos, y creo que eso es apasionante, a mí lo que me está pasando es que me encanta eso, y siempre me encantará, creo que, eso es lo que más me gusta de esta vida, ¿no? del ser humano, el ser humano, es parte de lo que más me gusta de este mundo, pero de repente llega un momento en donde he sentido la necesidad de decir, ok, ahora cuál es mi visión de las cosas, no nada más cómo las expreso, sino, qué pienso yo acerca del mundo, de las relaciones, de los seres humanos, de, ¿no? y por eso me gustaría dirigir, porque creo que entonces ahí sí podría, podría expresar la, la visión que yo tengo, sin embargo creo que, bueno o malo, estoy rodeada de personas sumamente talentosas que dirigen, gracias, que, que dirigen mucho, y que, pues tienen un nivel, y yo soy muy exigente también, entonces, pues para ser un buen director, creo que hay que ser una persona, experimentada, madura, bueno hay muchos directores inmaduros, pero también luego los haceres son interesantes, pero vamos, no estoy lista, pero ya, seguramente estaré, es un proceso, pero me interesa definitivamente. Y bueno, antes de finalizar, siempre hacemos un pequeño test, con lo primero que se te venga a la mente, para la gente que, pues todavía no te conozca mucho, pues lo, gracias a este test, lo hagan, entonces, ¿no sales de casa sin? Sin mi perrita, que se llama Texas. ¿Un libro? Todos los de Murakami. ¿Un perfume? Tom Ford. ¿Una película? Ah, la fregando película. Voy a decir una locura, pero yo creo que una de las películas que más, es una, no hay una, hay miles, pero creo que una de las películas que más me ha impresionado, y que he dicho wow, es una película griega, que se llama Colmillo de perro. Dog Tooth. Y esa. ¿Una actriz? Kate Blanchett. ¿Un actor? Danette Day-Lewis. ¿Una canción? One More Cup of Coffee, de Bob Dylan. ¿Un grupo o un cantante? Bob Dylan. ¿Un musical? No me gustan los musicales. ¿Un juego de la infancia? Las escondidas. ¿Conor? Rojo. ¿Un olor? Todos. ¿Una comida? Pero ¿sabes qué olor me fascina? Bueno, es un, bueno no, todos. Una comida, yo soy vegetariana, o sea que cualquier, muy saludable. ¿Una bebida? Agua, definitivamente. ¿Un concierto? De Pech Mouth, hace miles de años, creo que fue uno de mis primeros conciertos. ¿Un lugar para vivir? ¿Una playa vacía? ¿De pequeña quería ser? Bailarina. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Una virtud? Soy muy disciplinada. ¿Un defecto? Los varios, a ver yo, tú ayúdame, que seguro va a estar pasando por aquí. Soy muy, pues tengo el carácter muy fuerte, tengo un carácter muy fuerte. ¿Un miedo? Miedo. Como que se acabe, que las cosas se acaben, que algo se acabe, eso generalmente me da miedo. ¿Y por último, un sueño? Mi sueño es poder tener una fundación que haga algo por niños que que no han tenido la oportunidad de estar en contacto con amor y con sentirse como queridos, digamos. Yo, esa es otra parte de mí que es muy importante en mi vida. Di una, tuvimos, tengo ahí, existe, yo últimamente no he ido porque he estado grabando, pero tenemos un proyecto de meditación en el reclusorio norte que es en la cárcel de hombres. Llevamos más de dos años, como dos años y medio con ese proyecto y definitivamente me ha sensibilizado muchísimo y me ha, pues me ha hecho darme cuenta de lo importante de, de lo importante que es tener consciente que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de cambiar la vida de alguien dándole un poquito de amor y creo que ese es mi sueño, que los seres humanos nos hagamos conscientes que tenemos el poder de dar amor y que ese amor que demos con una sonrisa en la calle puede transformar la vida de alguien para bien. Entonces mi sueño es que los seres humanos tomemos conciencia del amor. Pues un saludo muy grande para todos los que siguen en doble sentido y muchísimas gracias.